¡Ay, cuánto nos falta, Catanuncia! ¡Estás cambiando! ¡Estás cambiando! ¡Ay, listo! ¡Ay, me bajé! ¡Oye, qué peligroso es tomar el tren! Ok, deprisa. ¡Ahí voy, Catanuncia! ¡Ay, no me cierres! Voy corriendo, voy corriendo. ¡No te preocupes! ¿Qué es lo que está pasando, Cataco? ¡Ay, abuelita mía! ¿Abuelita? ¿Pero qué? ¿Qué le está pasando a tu abuela, Cata? ¡Ay, es que tiene una urgencia y tengo que ir deprisa! ¡Perfecto! ¡Vamos, Catanuncia! ¡No te preocupes! ¡Yo vengo a ayudarte! ¡Yo estoy para apoyarte! ¡Vamos a ver qué le pasa a tu abuela! ¡Pero espera! ¡No, no, no! ¡No vas a ir donde mi abuela! ¡Porque ya sabes! ¡O sea, mi mamá es muy cascarrabia! ¡Mi abuela es el doble! ¡Pancho, no te recomiendo que vayas y la conozcas! Bueno, entonces me estás diciendo que porque tu abuela no me quiere, no vaya. ¡Es que está sensible del corazón! ¡Y pues mi mamá le dijo cosas muy feas de ti! ¡No quiero que se infarte! ¿Qué? ¡Pero soy tan malo que...! Bueno, está bien, ¿sabes qué? Ve, yo te espero debajo de este arbolito. ¡Míralo, Catanuncia! ¡Está muy bonito! ¡Se fue! Ok, pues nada, chicos, estamos aquí debajo de un árbol, solos en una noche solitaria. Miren eso, Catanuncia me ha dejado acá tirado, sentados debajo de un árbol, debajo de un árbol de... No es de mangos. Sentado me puse a pensar que los chicos tienen que dejar un... Así que todo el mundo dé aquí un buen like y comente la palabra árbol acá en los comentarios. Así es, chicos. Si ustedes me están acompañando debajo de este árbolito, comenten y dejen un like. Porque se está haciendo larga la espera. ¿Tan mal estado la abuela de Cata? A ver, no creo que sea mala idea si voy y he hecho un vistazo... ¿Cuánto tiempo sin verte? Eh, te vigo mal. Usted estaba paseando por aquí y te he visto. Espera un segundo, pero ¿cómo que cuánto tiempo sin el video anterior y estuviste conmigo y... Y hasta dormiste conmigo y ahora estás... No, pero a mí se me hizo eterno no haber dormido contigo durante tanto tiempo. ¿Qué? Cállate, no digas esas cosas. Ya te he dicho que quiero que te alejes de mí. Estás bien extraña, además estoy esperando a mi novia. Quédate atrás. Sí, estoy acá. Dice que tienes abuelita enferma, algo así. Estoy esperando. No, no importa. He hecho que yo tenía buenas intenciones. ¿Intenciones? Sí, como esta noche es tan calurosa. Ya dije, bueno, a lo mejor a mi amigo le puedo llevar un juguito. Bueno, a ver, reconozco que es bueno que me digas amigo. Eso está bien, ¿eh? Así te pones en tu posición. Muy bien. ¿Qué jugo? Ay, podrías tomarte esta. A ver qué tal te sienta. A ver, yo te digo la verdad. Es que últimamente cosas extrañas no tomo. Lo siento mucho. No tengo sed. Gracias. O sea, sí podemos dormir juntos, pero no te puedes tomar un juguito. También es verdad. A ver, me voy a tomar un juguito, ¿ok? Dale. Pero se llama jugo sospechoso. Ah, pues, ¿por qué sospechoso para ti? Pero lo prometo, lo compré allá en la esquina. Si quieres, vamos y ves que es el mismo recipiente. No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no quiero tomar jugo. Ahorita estoy bien. Además, se ve que es de limón. Y el limón me cae mal. Me da gastritis. Sí, sí, sí. Pero es bueno. El limón te limpia. Venga. Ay, está bien, chicos. ¿Será que me tomo este jugo sospechoso? Ya no sé qué hacer. Ay, pero está bien. Solo un sorbito que me tomo y ya, ¿ok? Tómate la verdad. Pero, pero mira, no puedo tomármelo. No sé cómo hacerle. No tiene boquilla. Ay, eso es como las botellas. Tienes que ir para arriba y tomártelo. Para arriba y guapo. ¡Ay, se me fue! ¡Ay! Ay, esto está muy potente. Ese jugo de limón sí que está bueno. Mírame. Hola. Hola, bebé. ¿Cómo estás, televisorcita? Oye, no eres un plasma, pero te ves más HD. Sí, ¿has visto que me veo muy HD hoy? Sí, sí, sí. ¿Has visto? Oye, pues quiero que hagas algo. No que tienes una noviecita. Sí, tengo una novia, pero yo estoy pensando en terminarle ya. No te preocupes, no le pongan mi atención. Ya no es mi novia, ¿sí? Vale, vale. Pero igual quiero que le dejes un pequeño mensaje. Porque no puede ser que a mí me roben a los hombres. Entonces. Ok, lo que tú quieras. Quiero que vayas donde ella está. Sí. Le digas que yo soy la única persona ante tus ojos. Lo diré. Y. Y. Lo más importante. Que te vas a casar conmigo. No con ella. Perfecto. No te preocupes. Voy a decirle ya mismo, TV Woman. Por ti. Vale. Voy hasta el cielo. Y doy tres vueltas a la luna. Te la bajo. Lo que sea. No te preocupes. Te voy a dejar orgullosa. ¿Ok? Está loco. Voy a ir a hablar con ella. Quédate quietecito. Quietecito. Voy a estar viendo. Quieto acá. Ah. ¿Quieres que iba? O sea. No querías que fuera. Ok. Me quedo acá. No se preocupe. Voy a dejar a TV Woman en el cielo. Le voy a decir a Cata quién es mi verdadero amor, chicos. Yo le voy a enseñar a Cata quién manda así en la relación. TV Woman. Adiós. No quiero ser tu novio. Le voy a decir. Mírala. Ahí viene. Ahí viene caminando. ¿Qué quieres, Cata Anuncia? Esto. Lo siento en serio por haberte dejado esperando. No te preocupes. Muchas gracias por el huevo. Pero no te lo voy a recibir porque no puedo recibir cosas de personas que no son mi novia. Sí. Además, tengo ahorita mismo una novia muy, muy celosa. Lo siento, Cata Anuncia. ¿Qué dices? Te lo estoy diciendo. Mira, mejor vete de aquí. No quiero ser más tu novio. Terminamos. ¿Ok? ¿Qué? Sí. Bueno, Gancho, pero tú sabes que, sabes, ahora mismo debo volver donde mi abuela. Lárgate. No se haga bromas. Esto es una broma. Pero no es una broma. Pues, ¿cómo va a ser una broma? Si tengo una nueva novia. Además, es una novia televisión. Mira, no tengo tiempo, Gancho. Ok, pues ya se lo he dicho. Que con sé que te lo dije, ¿eh? Da igual. Perfecto. Listo, chicos. Ahora sí ya le he terminado a esa fea de Cata Anuncia. ¿Dónde está esa preciosa? ¿Dónde está esa cosa bella? Dijo que iba a estar espiándome por aquí. ¡Tibi Woman! ¿Dónde está Ángel Caído del Cielo? ¡Tibi Woman! Dime, mi amor. ¿Dónde estás? No te veo. Oye. Estoy atrás de la puerta. Te dije que iba a estar justo ahí. Ah, es verdad. Ya te vi la cabeza. Aquí estás. Me estabas espiando. ¿Viste cómo le terminé a esa niña? Estoy muy feliz porque hiciste todo eso por mí. Pues claro que por ti. No se sabe que pudieras hacerlo. Oye. Iría a hacer más. ¡Cuidado! ¡Qué temor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Yo no te daño. Ten cuidado, ¿eh? Yo te cubro, ¿eh? Voy a tapar este lado de aquí para que no te caiga agua. ¡Qué temoroso! Claro que sí, cosita bella. Aquí estoy para ti. No te va a caer agua. Ahora sí, cuéntame. ¿Qué me ibas a decir? Me pone muy feliz de esto. ¿Qué harás de esto por mí? Aunque sea por una poción de amor. ¿Una qué? Nada, nada. Simplemente es muy lindo que salga de ti a hacer esto. Te voy a dar un besito en tu casa y en mi mejilla. A ver, damela. ¡Ay, está perfecto! Estoy muy contento. La verdad es que haría lo que fuera por ti. Estoy tan enamorado por ti, pero siento que también estaba queriendo a otra persona. Me puso muy triste, ¿sabes? Creo que no te merece. ¿Quién? Realmente, aunque ya le hayas terminado, realmente no te merece. ¿Y por qué te golpeó? A ver, me golpeó. No sé, a lo mejor no me quería. Como tú dices, yo lo sabía, pero no me preocupa. Mis ojos están para otra persona. Bueno, para otra robot, para otro galata, para lo que seas. Ay, pues, ¿sabes qué? Entonces, demuéstrale que de verdad... Te importo. De acuerdo, mi televersucita. ¿Qué quieres que haga? Pero no de cualquier manera normal, tipo con palabras. Quiero que lo hagas con hechos. ¿Con hechos? Ojo. ¿Quieres que acabe con mi exnovia? Termine con ella. ¿Quieres que vaya y acabe con mi exnovia y su abuela? ¿Con quién haga falta? Bueno, está bien por ti, lo que sea. Ahí voy. Te voy a dejar orgullosa. Ok, Timmy Boban. ¡Cata! Ok, Cata, ¿dónde estás? ¿Cuál es la casa de tu abuela? Tenemos que hablar, Cata. ¡Soy en el tercer piso! En el tercer, ok. ¡Pero no te metas, que está mi abuela! Voy subiendo primero, segundo y tercer piso. ¿Dónde estás, Cata? ¡Que no te veo! ¡Cata! ¡En la de atrás! ¡Juancho, ya, por favor! No te puedo dejar entrar. ¿Dónde mi abuela? Eh, no te preocupes. No quiero entrar, Cata. ¿Puedes entrar aquí en este momento? Que quiero decirte una cosa, porfa. Oye, pero... ¿En serio? La vecina no... ¡Juancho! ¡No lo hagas! ¿Y estos besos? ¿Qué te pasa? Lo siento mucho, Cata Anuncia. Pero en este momento no tengo ojos para alguien como tú. ¡No! ¡Para! Y tengo que acabar con eso. ¡Toma! ¡No! ¡Juancho! ¡Lo que sí! Cata Anuncia, lo siento mucho, pero... Mis ojos ahorita están para ti, Big Woman. ¡Discúlpame! ¿Qué dices? ¡Pero ella no te ama! ¡Tú tampoco! ¡Dame! ¡No te quiero! ¿Algo que tengas que decir antes de morir, Cata Anuncia? ¡Wancho! ¡Mis últimas palabras! ¡Dile a mi abuelita! ¡Que la quiero! Ahora sí, chicos. ¡Por fin! ¡Lo hice! ¡Ahora puedo estar con Big Woman para siempre! ¡Ay! ¡Me acabo de deshacer de un problema! ¡Ahora puedo estar con mi cochurrumina! ¡Con mi Big Woman! ¡Con mi cosita preciosa! ¡Juntitos! Y mira, me quedé con las botas de Cata. ¡Ahora sí estoy muy contento! A ver, ¿dónde puede estar? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Big Woman? ¡Ya amaneció y todo! ¡Big Woman! ¡Mi amor! ¡Cosita! ¿Dónde estás? ¡Ya acabé con ella! ¡Ya estoy! ¡Me llena de orgullo! ¡Que antes de que se te pasara el efecto de la poción! ¿De qué? ¡Hicieras chicharrona a esa chica! ¡No te preocupes, corazoncito mío! ¡Siempre que tú quieras voy a estar para... ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estás acá? ¡El último recuerdo que tengo contigo era debajo de ese árbol! ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! ¿Te acuerdas del juguito? Bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Juguito? ¡Dónde está azúcar! ¡Sí, era un jugo de limonada! ¡No, no me acuerdo de ningún jugo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Cata? ¿Ves esas botas que traes? ¡Tú lo hiciste! ¿Hacer qué? ¿Qué hice? Oye, no entiendo ¿Tú sabrás? ¿Saber qué? Yo no entiendo nada No sé qué hice ¡Espera! ¡Explícame! ¡Eso es loco! ¿Qué te quieres que te explique? Que tú solito fuiste a la casa de la abuela Y asesinaste a tu novia ¿Qué? ¿Mate a Cata? La mataste tú ¿Qué me estás contando? Yo no podría hacer algo así Pero no entiendo por qué tengo en serio sus botas Y el arma está con disparos ¿Qué hiciste? TV Woman No hice nada Que tú no quisieras De lo más profundo de tu corazón Yo nunca quería hacer eso Además me das asco hablar contigo ¡Lárgate de aquí! Tengo que solucionar esto ¡Cata! Mañana nos vemos No quiero verte nunca más ¡Qué asquerosa cosa esa! ¡Cata anuncia! A ver, ¿dónde está la casa de su abuela? ¡Cata! ¡Cata! A ver, la puerta está abierta Escucha el guay arriba ¡Cata! ¿Dónde estás? ¡Estás por aquí! A ver, aquí no hay nadie Aquí tampoco ¿Dónde? ¡Cata! ¡Abajo! 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 Aquí Esto va arriba de un edificio ¡Cata! No sé dónde estás ¡Te escucho! ¡Cata! ¿Dónde está la vaca? ¡Cata! ¡Reencarnaste en una vaca horrible! No, estoy atrás tuya, pelor ¿Cata? ¡Cata! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué hiciste eso? ¡Cata! Según lo que me dijo La TV Woman Fue un juguito ¿Estás bien? ¡Cata! Guancho, creo que tengo que ir al hospital Claro que sí Vamos al hospital ¡Cata! ¡No te preocupes! ¡Te vas a salvar! ¡Sigue conmigo! ¡Chicos! ¡Todo el mundo! ¡Chicos! ¡Todo el mundo! ¡Escriba! ¡Ah! ¡Está herida! ¡Cata! ¡Discúlpame, Cata! ¡No quería hacerte esto! ¡Veo la luz, Guancho! ¡No! ¡No vayas a la luz! ¡Cata! ¡Sigue! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¡No te preocupes! Todo va a estar bien, chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Haga un like por Cata Anuncia Y suscríbase para que se esté bien También comenten Cata Anuncia Espero que te mejores Para que no se muera Para que no se haga chicharrón Para que no se la lleve ¡No, Cata! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡Cata! ¡No te mueras! ¡Vétame el arroz! Pues yo te veo bastante bien, Cata Pero bueno, no importa Vamos Tenemos que ir al hospital ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!